¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos el Goodwood Festival Speed también fue aplazado por el coronavirus y bueno, la edición 2020 de este famoso festival automotriz que se celebra en Inglaterra también se ve obligada a mover su fecha debido a este problema que podría situarse a finales del verano europeo o principio del otoño de ese continente y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la crisis del coronavirus sigue forzando el aplazar toda clase de eventos también relacionados con el mundo automotriz y el último anunciado hace apenas unas horas fue el famoso Festival Goodwood Speed que como cada año se celebra la entrada del verano en los famosos terrenos de la colina Goodwood en Inglaterra pero el COVID-19 también ha tratoscado los planes de uno de los principales eventos del mundo motor y de los organizadores del FOS y han anunciado que queda pospuesta la edición de este 2020 bueno originalmente se iba a celebrar entre 9 y 12 de julio pero su responsable ha anunciado en su comunicado que están explorando fechas alternativas para finales del verano o principio del otoño en cualquier caso señalan que la confirmación de la nueva fecha del evento no tardará en llegar y se anunciará en pocas semanas además para aquellos que ya tuvieran la entrada ya comprada no hay que preocuparse porque su presupuesto seguirán siendo válidas para la nueva fecha del mismo modo el habitual de miembros previstos para el 28 y 29 de marzo también han quedado pospuestos y sin fecha todavía anunciada lo que no tienen previsto es cambiar la fecha que la gente de Von Hans que celebra su famosa exclusiva subasta durante el evento de Goodwood ya han confirmado que mantienen su celebración en los días previstos o si será un evento a puerta cerrada que vendedores y demás interesados van a poder seguir en vivo vía online y bueno con esto me despido adiós, camin fuera, chao